Algo como concierreño pues, no le cambiamos el estilo nada más, le vamos a cantar un ratito así Saludos a toda la gente que nos ve a través de esas cámaras, Onda Grupera TV A la gente de la Unión Americana que yo sé que lo van a ver, saludos Chicago, Houston, California, todo La Unión Americana, saludos Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas y amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguanto más Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Y ahí quedó Bravo, bravo, señoras, Beto Gómora y su estructura Aquí desde Onda Grupera TV Chida rola De esas que se cantan, pero De las que llegan De las que llegan, amigo, de las que llegan Así es Beto, pues vamos a seguir ¿Qué tal?